Tienes razón. Sabal se escuda en su fe ciega en la tradición, y tú... le sigues como si fueras uno de sus súbditos. Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre. Vamos, hijo de Moham, salvador de Kirar. Obedece tus órdenes, aprieta el gatillo. Seguro que es la voluntad de Kirar. Me he ocupado de a mitad. No está en mis manos juzgarla, hermano. Los dioses se encargarán. Tienes que matar a un dictador y acabar una guerra. Aquí Radio y Rayrana retransmitiendo desde un lugar secreto para Radio Vía de Libre. Hace tiempo os pregunté qué creíais que escondía a Pagan en sus minas de oro Pensé que sería divertido Contacto con los fans y vosotros contestáis He de decir que... Hay teorías bastante interesantes al respecto Y con interesantes quiero decir estúpidas Venga ya, tíos Esto es lo que escribió Asís No me lo invento Asís nos escribe Pagan esconde en las minas un ejército de soldados no muertos Donado por los reptilianos que viven en el subsuelo de los ángeles en agradecimiento a su lealtad Genial, Pagan forma parte de los Illuminati No, Asís, no es parte de los Illuminati, ¿vale? Nadis dice Las minas de Pagan están llenas de barras de plomo pintadas de oro Una decoración horrible No tiene dinero para algo mejor Lo dijo la mejor amiga de la novia de mi primo Tres grados de separación Gracias, Nareesh, una fuente fiable Ahora un tal Ranjit Me gusta ese nombre Ranjit es mi hermano Mi hermano también se llama así Dice, eh, Daddy Yo sé que hay en las minas Tus pelotas, pegado Vale, es mi hermano Ranjit Pero el lado positivo Es que si mis pelotas estuviesen en una mina, Ranjit Tendría unas pelotas enormes Gigantescas Imagina a mi escroto llenando toda una mina ¡Chopan! ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué diablos ha sido eso? Por fin no más discusiones No más vueltas en círculo AJ, te hemos estado esperando Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo Vamos a por la fortaleza de Pagan No será fácil He oído lo de Amita Sean cuáles sean tus sentimientos Debes saber que Sabal solo quiere lo mejor para Kirat Debemos ponernos en marcha ¡Muérdia, güey, Gatín! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Ali! ¡Haz algo con esos puestos de ametralladora! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Recibido! ¿Qué coño? ¡Voy a bajar! ¡Venme! ¡De nuevo! ¡Va! 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 ¡Venga! ¿Qué? ¡Los cuervos devorarán tus restos! ¡Los pájaros picotearán tus huesos! ¡Voy a hacer que te desarmes! ¡Este va a ser tu fin, ¿me oyes? ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Serdito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y aquí aquí está! ¡Vamos! ¡Voy a bajar ahí! ¡Objetivo por debajo de nosotros! ¡Y se mueve! ¡Aquí las piernas, hermanos! ¡Cubridme, recargo! ¡No rindáis! ¡Quiero ver qué está aquí! ¡No retrocedáis! ¡Se sienten! ¡Cuidado! ¡En todo! ¡Divididos! ¡Encontramos! ¡Mirad! Estará mucho... ¡Brables! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Jake! ¡Revienta la puerta principal con explosivos! ¡Ey, Jake! ¡Revienta la puerta principal con explosivos para atravesar la puerta! ¡Esta debajo! ¡¿Dónde? ¡En los huevos! ¡La puerta está rota! ¡Entra! ¡Ya estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en vuestra dirección! ¡No! ¡ instrumental tenemos! ¡Aguantad, llevamos! Ya hemos muerto. ¡Luelta a eso, hijo de puta! ¡No hay cosas así¡ y no hay cosas así¡ ¡Joder! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos tomado la sala de comunicaciones! ¡Ya no podrán pedir refuerzos! ¡Suscríbete! 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 ¡No retrocedáis! ¡No quiero parte de ese dolor! ¡Hoy se decidirá la guerra! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Hoy se decidió tu banto! ¡Y ahora! ¡Debes conmigo! ¡Aquí hacia adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Arriba! ¡No veo nada! 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 ¡Vénчивo! ¡Resistir! ¡No dejen de disparar! ¡Aquí se dan pierde! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en vuestra dirección! ¡Hemos tomado el cuartel general! ¡Suscríbete! ¡Pedrisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoop! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 Hemos tomado la sala de comunicaciones. Ya no podrás pedir respuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ejecutarlo al canal! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!